Ahora en Noticias Telemundo Sacramento, le tenemos los números ITIN que deben ser renovados y que utilizan millones de migrantes trabajadores en este país para declarar sus impuestos a la IARES. Se acerca la fecha limite para que personas estafadas a través de Western Union recuperen su dinero. Los detalles en breve. En una escuela del Valle cancelan las clases mientras otras se ponen en alerta después de que algunos alumnos llegaron al plantel escolar armados. Se aprobó una propuesta de reforma tributaria y a usted le interesa? Debería. Le explico por qué. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento a las 6 con Regina Guillén y Guillermo Martínez. Iniciamos esta noche con una crítica situación que se ha generado en varios distritos escolares del norte de California donde ronda el peligro. Se trata de jóvenes que presuntamente están llevando armas de fuego a las escuelas. Susana González nos habla sobre los casos más recientes descubiertos en nuestra región. Hoy ni en las escuelas pueden estar seguros nuestros jóvenes. Es la reacción de María Gutiérrez, madre de tres hijos, quien se enteró que algunos estudiantes llevaron una arma de fuego a su escuela. Todos los días que dejo a mis hijos en la escuela me despido con amor de ellos porque ya es un momento que ya no sé qué va a pasar en el transcurso de esas horas en lo que los veo. Y es que hoy uno de los incidentes ocurrió en la preparatoria de Wood Creek en la ciudad de Roseville. Un estudiante le mostró un arma de fuego a sus amigos y fueron ellos quienes lo reportaron a la administración. Ya no tenía el arma en su persona pero la había aventado en un campo que estaba atrás de la preparatoria y en ese punto buscamos el arma y la encontramos y ya tenemos al estudiante arrestado. Otro caso también ocurrió en el distrito escolar de Davis donde se reportó que una persona amenazó con llevar una arma de fuego. Tras enterarse las autoridades suspendieron las clases en la escuela Holmes. Incidentes que se han visto desde el inicio del año como también en el Dorado Hills y peligro que se está viendo más frecuente. Hemos tratado de educar a los maestros que están en las escuelas y a los estudiantes en esas mismas escuelas para que hablen. Si ellos ven algo sospechoso que lo digan aunque no sea nada grave. Tanto los educadores y la policía dicen que la responsabilidad y la prevención empieza en el hogar. No permitir que los hijos o hijas vean la combinación o saber dónde está la llave porque ese es otro delito que los padres pueden enfrentar si su hijo o hija menor toma el arma y se la lleva a la escuela. Nuestros jóvenes están en la edad de la curiosidad por favor si va a tener esa arma póngala bajo seguridad. En Roosevelt, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. Se han dado a conocer los nombres de las víctimas del ataque en el condado Tejama. Danny Lee Elliot, de 38 años, padre de su joven hijo Gage y un hombre dedicado a la familia. Así lo describen la madre de Elliot también, Diana Lee Steele, de 68 años. La describen como una abuela cariñosa y amable. También Joseph Edward Mahug, tercero, tenía 38 años. Michelle Iris McFaiden, de 55 y Barbara Ann Gleeson, de 38. Una mujer que amaba a los perros, trabajaba en una pizzería local. Entre los heridos hay un menor de origen hispano, Alejandro Hernández, de 6 años, que aún está hospitalizado. Y un menor de solo 14 años fue baleado anoche en la 1600 de la Clinton Road. Fue hospitalizado con lesiones que no amenazan la vida. Los detectives del departamento del sheriff de Sacramento están investigando el caso y piden a cualquier persona que tenga información relacionada con este incidente que se comunique con el departamento del algo así ofrecen, incluso anonimato, en caso de que usted así lo requiera. Y en el condado de Calaveras, el cultivo de marihuana se ha convertido para muchos residentes en una oportunidad para hacer negocio. Algunos dicen que han invertido todos sus ahorros en el cultivo de cannabis. Aseguran que tratan de mantenerlos ocultos por seguridad y por evitar ser estigmatizados por aquellos que no están de acuerdo con la legalización de la marihuana recreativa. Recordemos que a partir del 1 de enero esta droga será legal en California. Y el departamento de vehículos motorizados de California comenzó desde enero pasado a aceptar solicitudes para las nuevas licencias y tarjetas, llamadas identificaciones reales o Real ID. El documento será exigido por las autoridades a partir del 1 de octubre de 2020 en los aeropuertos para vuelos nacionales. Si no lo tiene, no podrá viajar excepto si presenta un pasaporte americano o una identificación militar. Se acerca la fecha límite para que reclamen sus dineros las personas estafadas a través de Western Union. Esto es entre el 2004 y enero de este año. Como nos dice Mateo Godínez, son más de 500 mil los afectados. Le amó y dice, si te acuerdas de mí, tío, y le di un nombre, pero dijo, ¿qué pasó, tío? No te acuerdas bien de mí. Juan José recuerda el día cuando un supuesto sobrino le llamó desde México, diciéndole que venía a los Estados Unidos, pero que necesitaba de su ayuda económica. Un total de 1,500 dólares para lidiar con un problema de inmigración en el aeropuerto. Al creer que era un familiar, Juan José fue a un sitio de remesas para enviarle el dinero, solo para descubrir que se trataba de una estafa. Me sentí de lo más tonto que uno se puede imaginar porque digo, ¿qué facilito caíste? Juan José no está solo, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos indica que son aproximadamente 500 mil personas que han caído en este tipo de trampa. Los fraudes abarcan desde supuestas loterías, premios o hasta emergencias familiares y citas por Internet. Le mandé el dinero y nunca llegó. Nos los pidió por Western Union. Casos como estos generaron una gran investigación, tras la cual el Departamento de Justicia acusó a Western Union de haber permitido que se cometieran cientos de miles de fraudes utilizando sus servicios. Me dijo, la única manera que tú tienes que hacer es por Western Union. Si usted es una de las personas que envió dinero entre el 1 de enero de 2004 y el 19 de enero de 2017, puede presentar un reclamo para recibir su dinero de parte del Departamento de Justicia. Así es como la agencia distribuirá 586 millones de dólares. Primero, enviará cartas a 500 mil personas que creen que fueron estafadas, pero al parecer hay más víctimas, así que también han puesto una aplicación en línea. Pueden visitar la página de la Comisión Federal de Comercio que aparece en pantalla. Le van a preguntar detalles de lo que le ocurrió, así que asegúrese de tener todos los documentos al momento de aplicar. La fecha límite para llenar su solicitud para un reembolso es el próximo 12 de febrero de 2018. En Sacramento, Máfigo Dínez, Somos Noticias Telemundo. Para más información sobre estas noticias de primera plana, conéctate con nosotros. Visita nuestra página web, telemundo33saclamento.com Y llegó el fin de semana y hay que hacer planes, pero es necesario saber cómo nos tratarán las temperaturas, así que vamos a pasar con Jesús López y el primer vistazo al clima. Tras el paso del sistema frontal, ya podemos observar en el color amarillo, aire seco comienza a llegar hacia el estado. Vamos a tener condiciones bastante secas. Podemos ver claramente dónde se encuentra el sistema frontal, casi llegando hacia Los Ángeles. Tras el paso, vamos a ver bastante aire seco. Este fin de semana va a estar extraordinario, una alta presión o un anticiclón ya toma la región y nos va a proveer o nos va a traer bastante aire seco, condiciones magníficas, temperaturas muy agradables, específicamente en la zona costera, hacia el resto de los Estados Unidos. Y un frente frío nos va a traer fuertes lluvias y también la probabilidad de agua, nieve. Esta noche, una noche fría, 37 grados disminuye el termómetro. Les diré más de pronóstico del tiempo en su segmento del tiempo. Para aumentar los impuestos para las familias que ganan menos de 75 mil al año, esto si se aprueba en el Senado la reforma tributaria aprobada ya por la Cámara de Representantes. Para usted que nos está viendo en Facebook, las noticias continúan en 60 segundos en Telemundo 33. Siga con nosotros aquí en la tele. México es la sede del Día Mundial de la Vasectomía. Más adelante le contaré cómo transcurrió la jornada. Más adelante le contaré comadén. Más adelante la lectura de laṇavares. En la tele leantime.